Un ejemplo de ellos es el servicio de transporte que se venía prestando de manera organizada, pero irregular, en la comunidad de Maguey Cenizo del municipio de Tlaxco, desde hace más de 25 años, que consiste en el traslado de un promedio de 900 a 1.500 personas que asisten a recibir capacitación en el centro de adiestramiento de la sexta región militar ubicada en Mazaquiahuac. Se realizará la entrega por parte de nuestra gobernadora de una unidad móvil para la expedición de licencias con la finalidad de acercar este servicio a los municipios en los que no se encuentra alguna delegación de esta secretaría. Con esto damos cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Este evento marca un hito en la historia de Maguey Cenizo y Mariano Matamoros. Regulizar el servicio de transporte público no solo mejora nuestra conectividad, sino facilita la vida diaria de nuestros vecinos, que en esta ocasión es el ejército mexicano los estudiantes que vienen a la región. Decirle a usted que esta acción que hoy entrega beneficia a muchas familias de Maguey Cenizo y Mariano Matamoros y que es sin duda alguna, desde que llegó a la zona militar ubicada en la ex hacienda de Mazaquiahuac, ha traído derrame económica a las familias de la región. Me siento muy contenta de estar presente en este evento histórico y significativo para la movilidad y el transporte en Tlaxcala, un sector crucial para el desarrollo económico y social de nuestra entidad. Hoy ampliamos los servicios de transporte en el Estado, presentamos una obra cultural y de identidad para este sector y entregamos una unidad móvil para la expedición de licencias. Estas acciones marcan un precedente importante en el respaldo a este sector como parte de las acciones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Quiero decirles que mi gobierno tiene la encomienda de facilitar por todos los medios posibles el acceso a los trámites y servicios de manera oportuna, ágil y simplificada, dejando atrás las largas filas, tiempos perdidos y burocracia, optimizando los recursos humanos, materiales y financieros en favor de los tlaxcaltecas. Reitero el compromiso de mi gobierno a impulsar el desarrollo en todos los sectores, atendido de manera prioritaria el sector de la movilidad para generar mayor bienestar y dinamismo comercial y económico en nuestra entidad. Sigamos juntos escribiendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias. 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 Gracias.